Yo no cuando me acuerdo de aquellos tiempos tan felices Lo mucho que yo te quise, lo mucho que me quisiste Ahora que ya te fuiste solo me queda el recuerdo inmenso Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Lloro cuando me acuerdo de aquellos tiempos tan felices Lo mucho que yo te quise, lo mucho que me quisiste Lo mucho que yo te quise, lo mucho que me quisiste A la hora que ya te fuiste solo me queda el recuerdo inmenso Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré Ahora que ya te fuiste solo me queda el recuerdo inmenso Que nunca te olvidaré, que nunca te olvidaré 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 Porque nunca te olvidaré Gracias.